Cuando muera peña mierda, que lo entierren boca abajo, por si se quiere salir, que se vaya más abajo. Con los huesos de peña mierda, voy a hacer una escalera, para bajar a su tumba y cagarme en su pinche caladera. Con los huesos de peña mierda, voy a hacer un estrellado, para bajarle de tragar a esos pinches diputados. Con las nalgas de peña mierda, yo haré una tamaliza, para matarle el hambre a TV Azteca y a Televista. Con las nalgas de peña mierda, voy a hacer una tamaliza, para darle de tragar a TV Azteca y a Televista. Despacio, sin prisa, Televista te idiotiza. Despacio, sin prisa, TV Azteca te apendeja. Despierta México, nada que celebrar. Peña, pulero, privatiza tu agujero. Peña, maldito, Obama te mete el pito. Peña, mojete, me cago en tu copete. Peña Nieto, Peña Nieto, ya te vi, ya te vi. ¡Chingas a tu madre! ¡Chingas a tu madre!